¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del canal Cryptonomy Este voy a hacer un video corto pero bastante sustancioso Recuerden que como ya les había compartido en el canal Haspack está sacando un... lo vemos acá arriba Está sacando su token nativo de la plataforma Y aquí lo vemos, Haspack token nativo Ese token nativo va a ser muy utilizado Recuerden que el token nativo tiene una utilidad principal Que es lo que le permite generar beneficios Y que estos beneficios se conviertan en incentivos para el uso de la billetera Y aparte de eso para que se pueda seguir financiando el proyecto Entonces, sin más preámbulos y sin más dilación Recuerden que este light paper acerca del token Lo pueden encontrar en la página que les dejo en la descripción del video Aquí están los token onyx Cómo va a funcionar la asignación génesis del pack Va a tener una liquidez de 20 millones de tokens Para la comunidad 160 millones Para marketing 6 millones Operaciones 6 millones El desarrollo, el corte de desarrollo Va a tener 8 para un total de 200 millones de dólares Que van a estar básicamente es lo que tenemos De el pack total de génesis La asignación total de génesis Ahora, este token Vamos a entenderlo acá Va a tener 3 tipos De paquetes premium Aquí lo llaman coleccionables con SERGE Y es una especie de launch pack token Con el cual vamos a tener unos beneficios Y unas ventajas que nos van a ayudar Básicamente en el paquete estándar Que cuesta 150 dólares Vamos a tener 5.046 De estos coleccionables Disponibles en la categoría estándar 2.546 coleccionables en la categoría premium Y 1.046 coleccionables en la primera clase Primera clase 500 dólares Segunda clase, la premium 300 dólares Y la estándar 150 dólares Entonces, viendo acá Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta Estos coleccionables Que son realmente NFTs El nombre correcto es NFT coleccionables Para que nos pongamos todos en contexto Entonces va a ser un NFT estándar premium Primera clase Y estos son los El número total que va a haber De disponibilidad de cada uno El valor Y aquí lo importante es ver Que todos nos dan acceso exclusivo A utilidades Nos permite mejorar estéticamente la hash pack Un programa de asignación de recompensas exclusivo De acuerdo al monto Y nos van a permitir recibir Esto para que usted lo entienda Porque muchos todavía me preguntan Que para qué un NFT Que eso no sirve para nada El NFT nos sirve Porque nos va a dar acceso exclusivo A estas características A estas recompensas Y aparte de eso Vamos a recibir tokens 9200 tokens Pack Escúsenme 9200 tokens pack Para el NFT estándar 20800 pack Para el NFT premium Y 36000 Fichas pack Para el NFT Primera clase O first class Entonces Aparte de eso Si usted compra los tres Mire Comprando los tres coleccionables Se desbloquea algo que se llama El embalado coleccionable Con el cual recibe 6000 tokens Packs adicionales Ese es el bono multiplicador Y algunas utilidades De estos conserjes Básicamente son acceso A utilidades exclusivas Como el salón hash pack El canal de discord Y un multiplicador de votación Para la gobernanza Actualizaciones Cosméticas De la plataforma Teme en un segundo Porque tengo una tos Que no me la puedo quitar Aparte de eso También tenemos Una distribución Del token pack Coleccionable Que otorga 9200 20800 Y 36000 Tokens Pack De acuerdo A la NFT Que coleccionemos Si coleccionamos Las tres Pues vamos a tener Más recompensas Y recompensas Por asociación Los titulares De coleccionables De consejería Desbloquean Recompensas exclusivas A través del sitio Web oficial De la hash pack Para los que Quieren entender Que es este token Hash pack Pues básicamente Es un token De utilidad Oficial De la wallet Hash pack La primera O la más importante Wallet Minorista En edera Hasgraph Esta es la billetera Por excelencia Que se usa Dentro de todo El ecosistema De edera Y el propósito De este token Básicamente Es incentivar Y recompensar A los usuarios Que usan La hash pack Utilizándose Para entregar Reembolsos Premios Servicios En la billetera Etcétera Etcétera Entonces Aquí van a poder Encontrar Todas las respuestas A las preguntas Frecuentes Que Básicamente Es ¿Recibiremos El token Pack Una vez O se distribuirá Periodicamente? Entonces Están las respuestas No voy a ponerme A leerlas Una por una Simplemente Les dejo El enlace En la descripción Del video Para que usted Las pueda ver En el canal De Discord Encuentran Mucha más Información Inclusive Hay una línea De soporte Para preguntas Y respuestas También Cuando se lanzará El token Está estimado A principios Del segundo Trimestre Recuerden Que el primer Trimestre Va hasta Marzo El segundo Trimestre Empieza En abril Entonces Todavía le falta La caída De pack Se realiza Solo una vez O seguirá El suministro Inicial Se distribuirá Una vez Y el resto Del suministro Se distribuirá Siguiendo un cronograma De adjudicación Esto es para evitar Que usted compre Y el día De lanzamiento Venda Y desploma El precio Por eso Se hace Como una especie De retención Para que usted Pueda Tener los tokens Uno Dos Tres meses Y luego Gradualmente Pueda ir vendiendo Con el fin De que no impacte El precio Una venta súbita Si Ahí están todos Para mantener Actualizados Lo podemos hacer A través De discord Y del canal De twitter Les dejo Los enlaces En la descripción Usted puede Aquí Aceptar Su Aceptar Su Que Su 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 invitación Para abrir La cuenta Si ya tiene Cuenta Yo Yo como ya Tengo abierta Mi sesión Pues me va a permitir Entrar al canal De discord Quise hacerlo Aquí Para que usted Viera Como es el proceso A veces Piden hacer Algunas pruebas De validación De que usted Es un ser humano Verifique Que existe Pero bueno Hay que hacerlo Entonces Entramos aquí Al proceso De verificación Y vemos que Pues no No está pidiendo Que haya que hacer Algo diferente Incrementando El número De scammers Esto es para evitar También que Pues uno entre En canales Que no son Los oficiales Aquí Si usted Maneja el idioma Español Pues simplemente Seleccione El idioma Español Y puede Invitar a otras Personas Desde acá Entonces Esto es todo Lo que quería Contarles En este corto Video Recuerden Que en el Light Paper Está toda La información Aquí nos muestra Por ejemplo Los tokenomics 10% De liquidez 80% Para la comunidad 3% Para marketing 3% Para operaciones Y el core De desarrollo El equipo De desarrolladores Va a tener El 4% Y esto es lo que Es importante Tener En la mira No olvidarnos De que Empezando El segundo trimestre Va a ser la venta Estar muy pendientes Para no dejar pasar Esta oportunidad Y con ese NFT Pues calificar A estos Beneficios Esto es todo Por hoy Nos vemos En la siguiente Entrega Un feliz día Para todos